¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quierejeta777 en el primer directo de este fantástico título! Y en el día de hoy, continuamos con las aventuras de Mary Jane Jetta, porque ya sabéis que en el anterior episodio nos quedamos justito a la entrada de este laboratorio secreto y vamos a comprobar que descubrimos. De verdad que muchas gracias a todos aquellos que votéis positivamente esta serie y que estéis acompañándome de principio a fin y comentar que este capítulo lo estoy grabando justito a continuación del que visteis ayer, si todo sale según lo previsto, lo que pasa que yo he ido al banco, he venido y pues continúo jugando, ¿vale? Así que dicho esto, ahora sí que sí, echemos un pequeño vistazo y tenemos varios elementos de interacción. De hecho, ¿esto qué leches es? ¡Ah, que son arañas, son arañas! ¿Arañas? Norman está intentando reproducir las habilidades de Peter, las etiquetas de estas jaulas, bioelectroquinesis, camuflaje óptico... ¿Qué demonios intenta crear? Está intentando conseguir los poderes de Spider-Jeta. Vale. Imagino que todo esto es secundario. Vamos a echar un vistazo, a escuchar. Ya sabéis que ahora mismo el juego, pues, se ha tranquilizado un poquito, pero esta parte de la historia creo que es importante para enterarnos bien de qué está sucediendo. Así que, ¿escuchamos? Bueno, ¿escuchamos? Norman Osborn, registro del GR27. El proyecto se ha ido al garete. El GR27 es una cura, no una enfermedad. Pero la prensa hará oídos sordos. No sé, pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo. Y lo están usando para sembrar el pánico. No saben lo que puede hacer en realidad. Curar el cáncer, enfermedades y defectos congénitos. Si investigamos un poco más, sé que podemos perfeccionarlo, pero... Me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses. ¡Qué pérdida de tiempo! El aliento del diablo no es una enfermedad, sino un intento de cura. No me lo puedo creer. Es curioso. Hombre, evidentemente, siempre os digo que aunque sean malos, los malos siempre tienen una finalidad buena, aunque los métodos para llevarlo a cabo no son los adecuados. O los más éticamente adecuados. Vale. Las historias clínicas de Emily y de Harry desarrollaron el GR27 para tratarlos. El aliento del diablo es la cura fallida de Norman para su propia familia. Vaya, vaya. De ahí también el interés por Spider-Man. Vale, por aquí nada. Las arañitas estas molan que te casen las bragas. Vale, aquí tenemos otro elemento de interacción. ¿Qué es esto? ¿Prototipos de granada de mano? Hmm. ¿Os imagináis el duende verde? No sé si en todos los países se llama igual. Vale, venimos a este lado. Parece que a Norman le va el rollo de científico loco. Bueno, pues poquito a poquito nos vamos enterando de más cosas y venga, vamos a interactuar con la mesa central porque parece que no hay nada más por el entorno. Bueno, si es que me deja claro esto. Es un decir aquí. Vaya. Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado. Parece el Upper West Side. Hmm. ¿Examinamos? Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels. Festival de lo turbio. Aunque tiene sentido. Michaels concibió el aliento del diablo. Bueno, 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 bueno. Despliegue de tropas de Sable. Están apostados por toda la ciudad. Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto. Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable y frecuentada por el Dr. Michaels. Ok, miremos. Estoy buscando un edificio de Oscorp con mucha seguridad y que el Dr. Michaels visite. No, solo es una patrulla de Sable. Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels. No, solo es una patrulla de Sable. Vale. Ah, vale. Imagino que por cada... Edificios comerciales. Por cada edificio... Edificio de Oscorp. Ni rastro de Michaels o Sable. Este no es. Vaya. ¿Qué de edificios de registro? Hmm. Creo que no he elegido bien los parámetros. Doctor Strom. No es un ex... Nada del... El Dr. Michaels... Vale. Este nos interesa. Este es de donde esté el antico... Oscorp... Está in... No. Norman no está tan loco con... Bravo. 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 Vale. Y el único que pasa por aquí es este. Bien. Esta coincide con la ruta del Dr. Michaels. Oye, la leche. Vale. Y ahora hay que buscar el edificio. ¿Cómo es esto? Es que no tengo ni idea. Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels. Bien. Esta coincide con la ruta del Dr. Michaels. Sería la tapadera perfecta para el laboratorio del aliento del diablo. GR27. Es el nombre clave para el aliento del diablo. Bingo. La décima con cacidre. ¿No es? Me encanta esto de investigación. Me mola mucho, eh. Lo sabía. Decima con cacidre. La oficina de registros de Oscorp. El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto. GR27. El incidente Martin Lee. ¿Qué es esto? Y... Ya estamos. Estaré... Justo al lado. Pues relájate y deja que la medicina haga efecto. ¿Qué? 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 Creía que esto era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No. No puedes. Es muy tarde. Es Lee. Mata a sus padres. ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto. Son el origen de esto. Crearon a Lee. Ne-necesito esto. ¿Qué? ¡Uy! ¡No! ¡Susto al hechas! ¡Oh! ¿Quién va? ¡Hola, hola, hola, hola! Se ha escapado la araña. Se ha escapado una araña seguro. Venga, venga. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mary Jane Spider Jetta! ¡Ah! ¡Alerta máxima! ¡Tenemos un intrusor! Pero chica, quítate la araña. Vale, vale. Momento tenso. Tengo la ubicación del laboratorio. Y algo más. ¿Aún estás muy lejos? A dos calles. Avísame y voy. Bien, mantén el motor encendido. Vale. Vale. Atento a la retaguardia. ¡Calla! ¡Jiji! ¡Yosh! Vale, ¿listo? Disculpad si estoy callado, pero estoy todo... Estoy súper concentrado. De verdad que esta parte de la historia me está gustando mucho. Es que está muy bien el juego, de verdad. Es que parece una película. Os lo digo en serio. Soy tonto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. No sabía que estaba. Culpa mía. De verdad que el juego, os digo en serio, que parece completamente una película. Con lo de la salida de la araña. Claro, en la película original, bueno, original, claro. La que yo vi en su momento. La primera. Cuidadito. Se escapa una araña. Y le pica a Peter. Imagino que... La segunda también creo que funciona así, ¿no? Pero no sé si es exactamente igual. Exactamente igual. Ya no me acuerdo de... De la siguiente, ¿sabes? Es decir... De la primera saga. La primera trilogía sí me acuerdo. No. He de despejar el balcón. Vale. Perfecto. No. 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 Pit, ¿estás ahí? Estoy saliendo del ex. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquina noroeste. Vale, Pit, ¿listo? Un momento, espera. Tarde. Te toca. ¡Uh! ¡Qué épico! Estás chalada. Y tú eres asombroso. Gracias. Qué tonterías tiene. Lo soy, sí. Vale. Eh... ¡Guau! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Vale, pues genial. Misión cumplida. Que ahora os tengo que hacer una pregunta. Ahora cuando acabe esta conversación. Que habrá ahora seguramente. Os pregunto una cosita, ¿vale? Que tengo yo ahí una duda. Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee y el doctor Octavius. Lo sé. Todo es culpa mía. No, otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pit. Miles y yo nos ocuparemos de festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. La araña. 42. No le flipa... Oh, 92. No sé. No le flipa a Mary Jane que cada vez tengamos un traje diferente. Tiene que decir... Buah, chaval. Que outfit se pone el speeder-geta este. Vale. ¡Uh! Nivel 42. Nivel 43. Más un punto de habilidad. Tres totales. Conseguir el anti-suero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Digi Yoto. Y convencerles de que abandonen esta cruzada. Venga, tipo. Ambos han hecho mucho bien por el niño. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale. Perfecto. Ok, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Norman se dispone a pillar el anti-suero. Informaré a Yuri. Informar a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el anti-suero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y cacidad. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh, no. Será el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranquil, yo me ocupo. Esto acabará pronto, lo juro. Vale. Es una especie de coletilla para saber que estamos cerquita del juego. Creo que me queda este capítulo y otro más, si no me equivoco, donde sería el combate final. Y me habéis dicho que tenga en cuenta lo siguiente. Me lo dijisteis no en el anterior episodio, sino en el anterior, que sería cuando pude leer los comentarios. Me dijisteis que después de los créditos, los viera enteros los créditos para posteriormente... Aquí hay un coche aquí. Vale, para posteriormente ver como pequeños post-créditos que hay. Sabes, con información importante del juego. Así que tranquilos. Que estaremos atentos de eso. Y lo evitaremos. No sé por qué siempre siguen los coches sin necesidad, pero bueno. En fin. No, no vamos a hacer esto. Bueno, sí, venga, Clenze, ya que estamos. Dios. Impedimos el crimen. Que ya sabéis que en el anterior episodio casi estuvimos jugando con Mary Jane. Y... ¡Uuuuh! Listo. ¡Wow! Y... Pa' tu casa. Apañado. Siguiente puerta. Ya está. Y... Vámonos. Siguiente. Aquí detrás tengo otros dos paraquelitas. Listo. Y ya está. Y... En la cara. ¿Alguno más? Así practicamos un poquito combate. ¡Uh! ¡Sua! ¡Sácala! ¡Sá, sá! Vale. Delito completado. No han sido de peli de ciencia ficción distópica. Aunque la ciudad esté en ese plan. Vale. Deberíamos conseguir el último otro traje más hoy, ¿no? Porque siempre vamos de traje en traje. Lo que pasa es que creo que no tengo suficientes puntos de desafío. Si no me equivoco. Lo comprobamos. Porque efectivo... ¡Oh! Podríamos tener este. Tenemos suficientes para este. ¡Ahí lo llevas! ¡Mochuelito! ¿Y cómo se verá esto? ¿A cuál es la habilidad del traje de todo esto? Que no me he dado cuenta. Vale, chicos. Nuevo traje. Ya sabéis que en cada episodio intentamos cambiar de tra... Ofende a tu enemigo en su orgullo. ¿What? Creo, creo que es lo más absurdo. Vale. ¿Cómo leches? ¡Ay, qué movida! ¡Qué extraño se ve, tío! Os digo, ¿en serio que se ve? ¡Súper extraño! A ver, modo foto. ¡Pues, si es que parece un cómic! ¡Es que es muy estilo cómic! Oye, está muy, muy guay. Creo que es de los más chulos dentro de los que hemos visto. A ver, el más estilo old school, se podría decir. Ah, vale. La pregunta que yo tenía que hacer, que al final se me olvida. Eh, es la siguiente. Es decir, en la primera saga de películas que yo vi de Spider-Man, cuando le pica la araña a Peter, digamos que tiene poderes, ¿vale? Pero la telaraña sale de su mano, ¿vale? De su muñeca. Las telarañas las genera su propio cuerpo. Y en la siguiente saga de películas, de la siguiente trilogía creo que es, digamos que los mecanismos que tiene son artificiales con las telas de araña. ¿Qué es lo original de Marvel? Es decir, lo original es que en cierto modo le ayuda luego a Iron Man a crear las cosas y las crea él primero con su cuenta y demás. O lo original es que cuando le pica la araña de verdad, su propio cuerpo genera las telas de araña. Es que es lo que yo no lo sé, ¿sabes? Atención, los objetivos han iniciado una revuelta. Diríjense a Madison. Vale, bueno, si alguien me lo puede decir, pues la verdad que se agradezco. Dicho esto, he hecho la pregunta. Es que la verdad que no lo sé porque ahí me lío. No sé si a alguien mal le pasa. Que yo al menos, ¿sabes? Que puedo conocer un poco la historia y tal, pero que tampoco estoy muy puesto porque luego la gente siempre me habla de universos alternativos y demás. Que de hecho, ¿os acordáis que me dijisteis? En un universo alternativo, Miles se acaba convirtiendo en Spider-Man, el compañero de Spider-Man. Y claro, ¿qué pasa? Que se ha escapado ahora mismo una araña. Entonces esa araña doy por hecho que concederá ese tipo de poderes o a lo mejor no. Pero vamos, imagino que sí. Y en caso de que sí, no entiendo por qué no lo ha usado nadie de momento, ¿sabes? Para, no sé. Pero bueno, simplemente como dato curioso, me parece interesante. Venga, nos vamos. Estamos yendo al objetivo. Un kilómetrito. Y venga, estamos al lado, chicos. Ahora sí que sí. Generalmente no estoy usando mucho los puntos de teletransporte porque tampoco nos cuesta demasiado desplazarnos. Y aunque creas que no, vamos consiguiendo puntitos, concentración para luego los combates estar más preparados. Venga. Estamos llegando. Buah, tío, de verdad que el juego me sigue... No sé, me gusta muchísimo. ¿Qué es esto? No me lo creo. ¿Te lo limpio? ¿Toda esa munición pesada es para mí? ¿Qué? Vale, electrocuta. Buah, es que este desafío... Vale, pegarlos a la pared. Voy a intentar, aunque sea, pegarlos a la pared. ¿Valdrá contra el coche? Sí. Vale, perfecto. Vale, tres contra la pared. Electrocutarlos. Vale, para electrocutarlos, un segundito, que el traje... Voy a cambiar su habilidad a puñetazo eléctrico. Nada, tienen que ser... Tendrían que haber sido los tres a la vez. No tengo suficientes para... No, y no se me acercan lo suficiente. Nada, olvidaos. Le enchufamos. Y ya está. Nada, tendríamos que haber matado todos... Destructándoles. Bueno, pues mira, este se ha quedado aquí pegado. Hombre, podemos hacer una min... Vale, vale. Por si acaso no tenemos una miniatura mejor... Que lo dudo, pero bueno... Tenemos posible miniatura. En plan, le hemos dejado ahí pegadillo. Vale, chicos, pues ya está. Voy a volver a poner el... Es que no me... La habilidad esta la veo un poco de broma, ¿sabes? En plan... Es más cachondeo que otra cosa. La voy a... La voy a seleccionar... No sé, yo qué sé, porque... La veamos si podemos. Pero no me parece especialmente útil. Infantería, aquí control. Actualización de estado en el parque de bomberos. Hemos interrumpido una reunión de civiles no autorizadas. Procedemos a detenernos e interrogarnos. Vale, nos vamos al objetivo. Yo ahora ya no me centro en otras cosas. Luego, si queréis, pues ya cuando quede menos... ¿Sabes? Menos tiempo o lo que sea, pues ya sí que hacemos alguna cosa aparte. Pero ahora mismo... ¡Atención, unidades de Zable! ¡Informen de situación en Bloomingdale! ¡Puesto de control asegurado! ¡Cuidado! ¡Zona con movimiento! ¡Oh, mola este personaje! El de Odigo, ese traje mola mucho. ¡Oh! ¡Lee! ¡Oh! ¡Lee! Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir a Lía en laboratorio. ¡A noquear francotiradores! Vale. Aquí habrá formas diferentes de hacerlo. Está la forma sigilosa. Y la no tan sigilosa. Listo. Vale, seguimos. Cuidadito, ¿eh? Intenta hacerlo sigiloso. En plan, como si de verdad fuese así la... Vale. La aventura. Intenta hacerlo lo mejor posible. El problema creo que va a ser ese francotirador de lo alto. Vale. Que está apuntando abajo. ¿Cómo acabar con ese sin que me vean los dos de abajo? Tengo que deshacerme rápido de los demonios antes de que Lee consiga el antisuero. No. ¿Pero qué haces, tío? Vale. Cuidadito, ¿eh? Voy a intentar hacer algo... Demasiado... Jugármela, pero puede quedar muy bien. Si sale bien, ¿vale? ¿Qué sería con esto? ¡Uh! 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 ¡Ha flipado! ¡Ha flipado en colores! Espero que vosotros sean bien, porque si no habéis dejado un me gusta ahora... Es el momento perfecto. Listo. Duerme, la mona. Llante. ¡No! Lo mejor será ocuparme de ellos, conmigo. ¡Ve, voy a ir! Vaya por Dios. Justo porque he interactuado... Lo he hecho yo mal, ¿eh? Que ya hace otra cosa que no era esta. ¿Ah, que no me habían visto? Pues ya está. Pues ahora sí me habéis visto. Toma. No lo han visto venir, pero literal. Vale, cuidadito. Vale, este esquiva las cosas. No me acordaba... ¡Yo! Vale, atrás. ¡Uh! Mira que lo hemos hecho... Mira que hemos empezado súper bien. ¿Cómo sabía yo que esto acababa así? ¡Uy, la leche! ¡No! Vale. Un segundito. Perfecto. Perfecto. Pero si no había misil. ¡No! ¡No! ¡Uh! Cuidadito. Por lo bien que íbamos. Ha sido un fallo mío, tío. Ha sido un fallo mío, de verdad. Y... Para ti el misil, guapo. Que te gusta mucho tirar misilitos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Nos nuestros agentes de Spiderman! ¿Creéis que he sido yo? ¡Tienes que estar de coña! Vamos a ver. ¡No bloqueéis! ¡Como despe! ¡Perfecto! ¡El otro! ¡El siguiente! ¡Uy! y ahora vamonos cogemos misil despues de esquivarlo nos ha quedado esto de pelicula vaya tio casualmente estabas en el suelo mala suerte leches perfecto apañado no la granada no ahi no se podia hacer mejor y nos queda uno quiero comprobar una cosa vale si le tiro esto de electricidad se queda super estuneado perfecto vale aunque si nos haya complicado hemos podido con todos nivel 44 mas un punto de habilidad 4 totales en el capitulo de ayer que es el de hoy pero bueno tecnicamente conseguimos otro punto mas tenemos 4 no lo llega a canjear la destruccion que hemos armado aqui venga nos colamos que hemos ido por el lee se supone no? por que por que eres tan pesado por que eres tan pesado? por que eres tan pesado? podemos luchar entre nosotros o contra lee pero no ambos por que eres tan pesado pero es tan pesado sois que todo wey? Protege a Osborn Hablaré con ellos Bueno, bueno Un segundito porque si me gustaría a lo mejor En este punto del... Ah, no puedo cambiar de traje, eh Es decir, cambiar de traje Pero bueno, mapa desconectado Vale, pues esto es misión historia, historia Ay, la leche Vale Cuidado con esas partes ¿Y esto qué? Vale He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco El hombre que creó Festín Mmm Debo ir por el hecho que tendremos que subir O bajar No tengo claro si lo estoy haciendo bien No hay otro camino Vale, diría que sí Porque nos ha dicho no hay otro camino Así que es esto o nada Vale Imagino que será He dado toda la vuelta, ¿no? Por aquí a lo mejor Ando por abajo Me da miedo caer ahí Ah, vale Sin más Es que no veía el fondo Esto es entre Osborn Y yo Sé lo del accidente Sé lo que les pasó a tus padres Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn Ya sabéis Pequeno inciso Que descubrimos Que él mismo Mató a sus padres Cuando en cierto modo Estaban experimentando con él De ahí que culpara también a A Osborn Y a Vamos ¿Lo veis? ¿Lo veis? Eres más que tu pasado No permitas que te controle He intentado ser el orgullo de mis padres O hacer honor a su legado Kira, cariño No Pero para eso La justicia debe caer sobre Osborn No te dejaré hacer el tomate Este juego es una película constante La ambientación, los sonidos Todo, todo Es una pasada El dolor de Lee Su ira Están alimentando su poder Y a Es la única muestra. ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento. Fue un accidente. Solo intentaba ayudarte. No ayudas a la gente. La utilizas. ¡Martin! ¡Esto no te devolverá tus padres! ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¡Intento salvarte a ti, Martin! No dejes que la venganza gane. ¡Lucha! ¡No! ¡Wow! Se viene el combate. Osborn debe ser castigado. Ha enfrentado a esta hija como un cáncer demasiado tiempo. Osborn merece justicia de verdad. Y no la tendrá a menos que pares ahora. ¡No pararé nunca! Vale. Cuidadito. ¡Vamos! ¡Qué palizón te has llevado, hijo mío! Cuidadito. ¡No! ¡Uh! Eh, tío. Ahí no. No me lo creo. ¡Vamos! uuuhh de lleno eh, me ha tocado de lleno los crímenes de osborn pesaran sobre tiii uuuhh ah, me las pillo todas esas macho vamos uuuhh la leche que es esto? increíble increíble se que puedes vencer al demonio Martin vencer al demonio? yo voy al demonio vale no 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 ah vamos vamos, 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 vamos no 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 como como, 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 como y como hago ahí? no 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 Oh, 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 oh Osborn Debe pagar Lo sé Pero esta no es la manera, Martin Eh, no tiene Un saludo Un saludo no 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 estoy flipando con el juego a niveles insospechados eh os lo digo enserio no 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 esa cara que pones ni te imaginas lo satisfactoria que es no listo para el acto final no 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 nos ha destrozado en pocas palabras oye eh donde está oto perdido yo no me preocuparía por él ahora debe ir al hospital no al hospital no a festín a festín os digo el juego me está flipando no sé no sé me parece buenísimo en todos los aspectos kira cariño que te pasa hoy estás un poquito está avanzando por todos lados macho si vieses aquí lo que está haciendo se ha subido a 200.000 sitios ahí está miles gracias tengo que hablar con el médico aquí no hay médicos y quien lleva esto sobre todo yo vale hace mucho tiempo pero te lo que pueda trae mascarillas guantes cualquier cosa esterilizada gracias gracias agradecemelo no muriéndote oh dios mio no ven aquí quieta no 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 vivirá debe descansar descansar despacio donde esta mei es que estaba enferma es que lo dije estaba enferma dicen que no debe de quedarle mucho como a donde vas debo encontrar a otto tiene el antisuero no se si puedo vencerle puede que no quizá spiderman necesite ayuda de su amigo peter que? peter ayudó a construir esos brazos seguro que encontrará una debilidad ya estoy curado esas palabras me curan mira la arañita mírala 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 a que le va miles míralo míralo lo que me dijisteis pero entonces no es el universo alternativo sino que en este universo es donde pasa quizá esté aquí tampoco ah ah está diciendo a ver si va a ser la araña que creo que es y... tengo poderes claro es que yo veo un tío saltando tal que la pica una araña pues que menos todo el mundo seguro que si esto pasara de verdad todo el mundo estaría deseando que le picase una araña ya está ya está misión completada 5500 de experiencia wow y a ver que nos dicen ahora subimos de nivel al 45 genial es verdad vaya diseñé la idea así que puedo destruirla algo habrá en el laboratorio que me sirva vale pues en pocas palabras chicos deberíamos ir al laboratorio para así averiguar qué debilidad tienen los los brazos de octavius del profesor del doctor que nosotros en cierto modo ayudamos a construir y a mejorar en todo momento porque si os fijáis en la propia composición generalmente tenía fallos ahí abajo tenemos un delito un delito muy extraño además que ya me llevo bien con vuestra jefa que ya me llevo bien debo volver a casa pensar en la vida que he escogido jope te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal por detrás que el escuadrón letal se queda aunque yo no cuestiono nuestro trabajo ellos no y los sigue pagando lo siento casi son buenas noticias ya ves te echaré de menos a ti y a tus chistes cutres spiderman hasta la vista que mujer tan extraña y violenta si os fijáis está muy bien porque en cierto modo Lo que yo me preguntaba es si me llevo bien con la jefa Porque la jefa no da la orden de que Soy buena gente, ¿sabes? Pero en cierto modo habéis visto lo que ha pasado Que ha dicho, vale, yo sí Sí que es cierto que me estoy planteando Si lo que estoy haciendo es lo adecuado Pero mis hombres no Así que por mucho que yo les diga van a hacer lo que quieran Vale, chicos Tenemos otro traje desbloqueado Los enemigos Uy, chaval, fichas de delito 20 no tengo Los enemigos no pueden bloquear ni interrumpir Tus ataques incluso, si tienen escudos Cuidado Cuidado que esta puede ser Casi igual de útil o más Que la de la electricidad Necesitamos fichas de delito Bueno, igualmente por aquí yo creo que El siguiente episodio, si no me equivoco Va a ser el último Ay, espérate ¿Qué es esto? Acumula carga eléctrica De ataques aéreos Acumula carga eléctrica De hacer ataques aéreos Y libera atacando a los enemigos En el suelo Espérate Esta está muy guapa Sensores Malla biométrica Perfecta Se incrementa el daño en forma temporal Vale Esta Perfecto Se supone Generalmente yo hago muchos ataques aéreos Lo que hago es subirlos al cielo y golpearles ahí Y es bastante bueno En cuanto a trajes Vamos a escoger Está bien este traje Pero hay uno que apenas hemos llevado Que yo diría No, este lo llegamos a llevar Este no lo hemos llegado a seleccionar Y me gustaría tal vez acabar Con este traje Es decir, mañana posiblemente compre este traje Porque será cuando acabemos el juego Doy por hecho que aquí acaba la aventura Es decir, no le queda mucho más Tenemos que ir ya a averiguar cuál es el punto débil Genera mucha más concentración Bueno, esto Lo voy a comprar todos Porque voy a acabar Teniéndolos todos Al instante Ah, la leche ¿Y esto? ¡Oh, qué bueno! Sí, 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 sí Lo compramos Perfecto Es como un doble enlace Perfecto De las mejores que había Que me quedaban pendientes Un punto Pues lo gasto en esto Y esto ya son dos Y esto es uno Pues también me lo gasto Vale Pues fíjate Solo nos quedaría en estos tres Para tener el 100% de todos los trajes O digamos Habilidades de personaje En cuanto al traje Mañana posiblemente Vayamos directamente a A este traje Porque me mola bastante A ver, no lo Está guay Es el típico que mola Porque es así como metalizado Y me gusta Y es como el El principal de Spiderman ¿Sabes? Pero en plan guay Así que chicos Por aquí me despido Mañana imagino Que será el último episodio Del juego ¿Vale? Porque hoy me he centrado Exclusivamente En lo principal Ya sabéis que este episodio Lo estoy grabando El mismo día Que visteis el de ayer Lo que pasa que ¡Uepale! Ya os comenté Porque no podía Lo tuve que dividir Como en dos partes Igualmente Me he centrado Vamos Casi 48 minutos O 50 minutos De vídeo Que hemos estado Exclusivamente En misiones principales Así que espero Que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Hemos tenido Un combate genial De hecho Mira Es decir ¿Os acordáis? El combate este Que para mí El más complicado Fue el que hice Contra Scorpion Y Ri Si Y el Que no sé exactamente Cuál es el nombre Y la voy a llamar Ri No se supone Pero igual lo llaman De otra forma ¿Sabes? Pero bueno En cualquier caso Para mí es el más complicado Y luego estos Son los más bonitos Este que hemos hecho Ahora mismo Ha sido uno de los combates Más bonitos Hasta el momento Veremos mañana Que imagino Que será el final Contra Octavius Como es ese combate Y si lo superamos Existosamente Y luego ya Pues me centraré En hacer un vídeo De misiones secundarias Y demás cositas Y ya tener todos los trajes ¿Vale? Pues chicos Hasta aquí El episodio de hoy Si lo petáis a me gusta Mañana mismo Episodio final De Spider-Head Me da un poquito de lástima Pero sin duda Tengo muchas ganas De ver como Como acaba esta historia Y ojalá salgan los DLCs También pues para disfrutarlos Y jugarlos Aquí en el canal Así que chicos Dicho esto me despido Super Trajer Que hemos conseguido hoy Muy bonito por cierto Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao, chao Spider-Head Spider-Head ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!